Señor Jesucristo, mi misericordia, porque nosotros somos precios de tu sangre. Señor Jesucristo, mi misericordia, porque nosotros somos precios de tu sangre. Señor Jesucristo, mi misericordia, porque nosotros somos precios de tu sangre. Señor Jesucristo, mi misericordia, porque nosotros somos precios de tu sangre. Aleluya, a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Señor Jesucristo, mi misericordia, porque nosotros somos precios de tu sangre. Señor Jesucristo, mi misericordia, porque nosotros somos precios de tu sangre. Señor Jesucristo, mi misericordia, porque nosotros somos precios de tu sangre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!